Música Bueno, acá lo que estamos viendo es a Violeta, que está empezando con trabajo de parto. Se encontraba en un árbol que es un laurel a 5 metros de altura. Y se ve cómo se empieza a poner en cuclillas, se toca con una mano la vulva, se empieza a ayudar en principio con una mano. Ahí se ve exactamente cómo va emergiendo la cabeza del bebé, de la cría. Música Conocí a los monos aulladores en el marco del proyecto de Silvana Peker, en la isla brasilera, en Chaco. Y mi primer día de campo, al final del día, una de las hembras nos mostró un parto. Y era, por lo menos Silvana, que hacía tiempo seguía a los monos aulladores, era la primera vez que se encontraba con este evento. Y bueno, por supuesto, yo era el primer día que estaba en contacto con un monos aullador y no lo podía creer. Para mí, esa experiencia en particular me marcó también el destino de alguna manera. Como que hacerme preguntas relacionadas con el comportamiento sexual de ellas y todo eso. Hace ocho años, Mariana se instaló para trabajar en la Estación Biológica Corrientes. Ella busca evaluar las estrategias reproductivas de las hembras de los monos carayá en el noroeste argentino. Mi proyecto se enmarca dentro de la teoría sexual de Darwin, ¿no? Y esa teoría lo que predice es que los machos y las hembras presentan comportamientos reproductivos distintos, para poder acceder a cópulas, ¿no? Y de esa manera lo que hacen es maximizar el éxito reproductivo. Entender qué pasa con esas hembras, cuándo deciden hacer cada cosa, si cuando deciden copular eligen al macho o no, le dan lo mismo, si cuando deciden copular sin estar fértiles negocian algo en particular, o obtienen algo, en particular hay cosas que hacemos los humanos también. Por ejemplo, los machos emplean una estrategia que se llama vigilancia de pareja, que la siguen a la hembra, sol y a sombra, no la dejan en paz. Y las hembras, para contrarrestar este comportamiento, lo que hacen es, por ejemplo, copular con varios machos, o copular por fuera del periodo fértil. Además de estudiar el comportamiento, Mariana también analizó hormonas sexuales en 900 muestras de orina. Uno de los objetivos era determinar cuándo las hembras estaban dentro del periodo reproductivo y cuándo no. Lo que yo hice fue graficar los días en el eje X y en el eje Y los valores de hormonas. Entonces, bueno, uno ve cuáles son los picos de estradioli y progesterona y bueno, ve si están ovulando tal día, si copularon, puede sacar valores de preñez, de concepción. Lo que fuimos viendo en los trabajos de campos previos eran que las hembras de estos monos, como otras especies, lograron desacoplar el sexo a la reproducción. Entonces, las hembras tienen sexo para reproducirse y para otras cosas. Lo que estamos encontrando ahora nosotros y que lo vincula implícitamente con el ser humano es que las cópulas no necesariamente responden a un fin reproductivo. En general también las cópulas, las hembras, las estarían utilizando como una estrategia para reforzar lazos afiliativos o para, por ejemplo, confundir paternidad. Esto a nivel comportamental, o sea, lo importante es reforzarlo con hormonas, como yo lo estoy haciendo. Todos los estudios realizados en primates no humanos, el fin último es también responder preguntas relacionadas con nuestros ancestros. Gracias.